Hola a todas, a todos y a todes, queremos explicaros por qué hemos hecho esta campaña contra la violencia estética y para que todos, todas y todes seamos felices con nuestros cuerpos y disfrutemos de la playa y de la vida. Vamos. Hola a todas, a todos y a todes, queremos explicaros por qué hemos hecho esta campaña contra la violencia estética y para que todos, todas y todes seamos felices con nuestros cuerpos y disfrutemos de la playa y de la vida. Para todas, para todos, para todes, pero especialmente para todas vosotras, tengáis el cuerpo que tengáis, que sepáis que aquí tenéis un ministerio que va a luchar hasta que la playa y la vida sean para todas y sean felices para todas. Y para que todos, todas y todes seamos felices con nuestros cuerpos y disfrutemos de la playa y de la vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.